Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com ...tanto a los participantes que esperamos con prisa en el Buenalí con nuevos organizadores podemos ver el trabajo, la lucha que le ha dado a Noel organizar este evento con el respaldo de personas buenas de Navarrete como mi hermano, ese es mi hermano, ese es mi hermana querados mi hermano, sabiendo del trabajo que le ha costado a ellos el esfuerzo que han tenido que hacer muchísimas puertas se cierran y pocas se abren mantendremos la de transagrícola abierta para todo lo que sea del interés municipal gracias a los representantes aplausos he dedicado a la familia hermana de Navarrete con la ayuda de transagrícola y el aporte de todos los jugadores a continuación vamos a hacer entrega de nuestro juego el año pasado donde en el poder de Navarrete se va a pirar nosotros decidimos hacer un empate con Calalao y Elindo los jugadores reconoce a Henry García libre en base robada al que va a recibir el INDE en base robada Henry Núñez en carreras adoptadas Osmiel Guzmán y libre en triple Dinelson Morelli este es el mismo se conoce a Aranta Peña líder en Guateo jugador más valioso de las carreras aplausos hasta Peña también líder en carrera formada gobernador va a llevar todo su plazo se lo lleva Ahora, un empate. Tenemos a El Indio y a Carlos Martínez, caranao. La Liga Carnavalista reconoce el licenciado de Ardotti por su aporte incondicional al deporte en especial con la Liga Carnavalista. Dado en Alarrete, Santiago, el 29 de junio del año 2014. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Noel y a cada uno de los jugadores y a todos los organizadores de esta Liga por tenerme en cuenta con este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el equipo de la creatura va a hacer otro reconocimiento. El equipo de la creatura, lo que más se hace es muy sincero en Ardotti por su aporte. El amado de la creatura, lo que más se hace es muy importante. El equipo de la creatura, lo que más se hace es muy importante. A cada uno de los jugadores, gracias al 100% de parte de la creatura. Darle las gracias al equipo de la creatura. Siempre que Dios nos ayude a cooperar con los diferentes equipos del municipio, y muy especial a esta Liga, estaremos haciendo lo imposible para no dejar a ninguno de los equipos que participan en esta Liga solo. Muchas gracias. El equipo de los Lombo y el grupo de Carnaval, los Camaruelas, reconoce a Gerardo I por su gran aporte y apego, interesado en el desarrollo de nuestro equipo y nuestro grupo de Carnaval. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Dado en el municipio de Villa Misonó, Navarrete, Santiago, a los 29 días del mes de junio del año 2014. Para Gerardo, gracias. 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 Un buen día para todos. Para mí es contigo le dar satisfacción, recibir este reconocimiento, que creo, a lo mejor no lo lo agradezco, pero por siempre mis pensamientos y lo que me queda de la vida, lo agradeceré a ustedes, ya que para mí vale mucho, Ustedes saben que nosotros, las familias Jiménez, nacimos en el deporte, estamos en el deporte y yo creo que moriremos en el deporte también. Muchísimas gracias. ¿Qué observan ustedes? Esta premiación de lo que fue el 13º torneo de la Liga Carnavalesca del año 2013 y dándole de inmediato apertura a la 14ª versión de esta liga que arrancó ayer domingo con la premiación, la participación de personalidades como Don Tito Bueno, ahí estuvo José Jaques, diputado por este distrito. El licenciado Geraldo Ortiz, que es el patrocinador de este segmento del programa, fue galardonado por el aporte que hizo a varios equipos. Debo destacar también los aportes económicos hechos por el señor Seferino Reyes a varios equipos de la liga que también le donó, le brindó el apoyo económico para la confección del uniforme. Asimismo lo hizo Geraldo Ortiz para varios equipos, entre otros patrocinadores. Reconocieron ahí a Gerardito Jiménez, ahí está el lanzamiento de honor, el señor Leonardo Tito Bueno, Geraldo Ortiz, bateador de honor, mientras que José Jaques fue el receptor. Hay que darle todo el crédito a Noel Peralta, pero a ver acá, Geraldo es un abusador, ¿eh? Era, qué batazo, ¿eh? Es el momento ahí donde se está rifando los equipos que se enfrentaron en el día de ayer en el Play Linda. Hay que decir que la asistencia fue masiva, por eso decimos que esto es uno de los eventos de mayor apoyo en el pueblo. Ayer se jugó mucho soporte en el Play Linda, vamos de inmediato a ver los resultados. Observan ustedes los resultados de los juegos de ayer en esta decimacuarta versión de la liga carnavalesca de softball, los judas de Navarrete. Los venados en el primer juego se impusieron 5-6 a 5 a los mutantes, mientras que en el segundo juego los guízaros se enfrentaron a las criaturas 10 a 3, derrotaron a las criaturas. Prácticamente fue un knockout que le dieron a las criaturas, que fue el equipo campeón del torneo pasado, pues ayer con el picheo magistral y todo el perreo de Dani Luna, pues derrotaron a las criaturas. Prácticamente un knockout. En el tercer juego los feroces se enfrentaron a las liebres, los feroces, el equipo de mi amigo Romel Lendoz empezó ganando, derrotaron a las liebres 6 a 5. Ahí estuvo la participación estelar del control máster de aquí, Delvis Rodríguez, quien conectó un doble, el doblete para ganar el partido de ayer. Finalmente, se enfrentó el equipo de los Cabuevelas, que este año vinieron reforzados y todo. Los Cabuevelas se llevaron a los sanguinarios, le propinaron un knockout. Mi amigo Nelson Gómez, Neno, el subjefe de los bomberos, está jugando con los Cabuevelas. Y me dicen que dio un par de tablazos, la sacó en dos ocasiones ayer en el Play Linda. Y los Histéricos, mi equipo, al equipo al que pertenezco, no jugó en el día de ayer. Porque hubo una rifa de los equipos que iban a participar y el equipo de los Histéricos quedó fuera. O sea que vamos a jugar este próximo domingo. Mañana habrá reunión entre los managers y líderes de los equipos participantes. Y se va a anunciar el calendario de juegos para el próximo domingo. Así que mañana estaremos ofreciendo resultados.